En sin compromiso, de nada En sin compromiso, de nada En sin compromiso, de nada Mi decisión era decirme la verdad Que no creías en esta relación Que conmigo tenías que terminar Porque esto si no se la llama amor Te comprendí, tienes la razón Sigue tu vida, que yo sigo la mía Aunque me da la verdad con un nuevo amor Sé que tú me quieres todavía Adiós que te vaya bien Buenas tardes tu camino Ya yo tengo mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no puedo olvidar Lo que viví contigo Y si acaso te va mal Sabe que cuentas conmigo Adiós que te vaya bien Buenas tardes tu camino Ya yo tengo mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no puedo olvidar Lo que viví contigo Y si acaso te va mal Sabe que cuentas conmigo Vamos a quedar conmigo Aunque te cuento Y si acaso te va mal Toma seguido lo mismo Sin compromiso de nada Música Y si acaso te va mal Mi amor Y si acaso te va mal Y si acaso te va mal Mi amor Y si acaso te va mal 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 ¡Ahí! 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 ¡Ajá! ¡Aguayaba! ¡Ajá! 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 Ahora mamá, ay la carajo, pida pa' que no se acabe ¡Viva papá! ¡Ey! La vida se hizo más gozada, aunque la vida lo goce a uno ¡Echa mamá y la carajo! ¡Echa mamá y la carajo! Y se nota que está el frío mi amor Acuerdo que eras de llave Y se nota que está el frío baby Para que no quieras me llamas BCM Producciones Los número uno A otro nivel A otro nivel ¡Ay vieja!